Es muy bueno aquí. Gracias a Dios, esto para mí es un paraíso. Cada uno hace sus cosas. Voy a la casa de mi hermano, ahí nosotros conversamos y somos muy unidos. Si yo estuviera en la ciudad, ya me hubiera muerto, porque cuando estoy en la ciudad, yo voy de la sala a la cocina, de la cocina a la sala y después para el cuarto. No tengo paciencia para sentar y ver la televisión. Solo ahora veo el programa en la mira de la verdad. Siempre comentamos uno con el otro, siempre fuimos más unidos. Yo toqué en su puerta y le dije, está pasando un buen programa, es un canal que se llama Nuevo Tiempo, míralo. Él comenzó a ver y empezamos a comentar uno con el otro. ¿Viste la pregunta y la respuesta de él? No sé leer muy bien, pero era difícil abrir la Biblia y comenzar a leer los versículos. Y tuve la idea de conseguir un cuaderno. Yo anotaba todo lo que él hablaba, todos los versículos y capítulos. Entonces yo anotaba todo y después yo lo iba a leer. Entonces todo comenzó a tener sentido. Y pensé, si yo voy a una iglesia igual como lo hice antes, que había comenzado en una y pasé para otra. Pero entonces decidí estar un tiempo esperando. Un día le dije a mi hermano, ¿vamos a visitar esta iglesia? Yo fui dos veces, en el domingo. Y llegué allá y había un programa de unos chicos. Cuando llegué, el domingo de tarde volvimos y había un matrimonio. Y yo pensé, no conseguiremos ir. Vámonos. Después descubrimos que había otra en San Mateus, que era un grupo. Nosotros fuimos allá. Llegamos y ya nos ofrecieron un estudio. Decidí hacerlo y ahora estamos estudiando. Cambiaron muchas cosas. Estoy como un niño que está aprendiendo a andar de nuevo. Como explicaron la Trinidad, como el pastor lo explicó, los estudios que ellos hacen junto con nosotros, el sábado, los alimentos. Nosotros nunca pensamos en eso. Yo he grado para saber qué es lo que él quiere que yo haga. Para que pueda orientarme, para servirle. Aunque sea limpiando la iglesia o colocando un tapete, para que las personas limpien sus pies. Yo quiero trabajar en la iglesia de Dios. Gracias.